Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Pisces en este maravilloso mes de agosto. Bueno, te dice el universo que este mes vas a vibrar con la energía de los enamorados, del amor. Todo lo que tú estés haciendo en tu vida te va a llenar con esa satisfacción de amor, te vas a entregar en los cuidados a todo lo que tú estás haciendo en tu pareja. Si no tienes pareja está por llegar esa persona indicada a tu vida, vas a estar con esa energía, va a estar muy amoroso, muy amorosa este mes de agosto. Y eso es algo muy bueno porque te va a dejar buenas vibras en tu vida y en tu entorno. Te dice el universo que vayas despacio, tienes que ir despacio, últimamente has ido corriendo, corriendo. No, hay que llegar el momento en el que tengas que ir despacio, meditar, analizar qué camino te corresponde, qué camino te conviene. Te dice el universo que también dejes atrás las culpas. Recuerda que tú no eres culpable de nada, eres responsable de las situaciones o de lo que estás viviendo, bueno, pues por situaciones que has atraído a tu mente. Deja las culpas a un lado, ya no te culpes, ya no vale la pena porque ya fue un pasado. Ahora en lugar de culparte o de preocuparte mejor, ocúpate en darle una buena resolución a todo lo que estás viviendo y vas a ver que vas a vibrar con una energía. Esta energía del amor te va a llevar a solucionar todos estos puntos en tu vida. Hay que mirar hacia adentro, ha llegado el momento de hacer oración y meditación, de mirar hacia adentro, de solamente tú y Dios. Ya no dejes que la gente te llene la cabeza de ideas, de consejos, de sugerencias, de que quieran hacer con tu vida lo que en su vida ellos no pueden hacer. Así que ha llegado el momento de que tomes tus propias decisiones, de que te des cuenta de que la vida es tuya y solamente tu poder superior y tú son los que te van a dar esa energía para salir adelante. Ok, te invita el universo a que este mes de agosto juegues, juegues con tu vida, juegues con esas emociones, de que te des el lujo y te permitas de salirte un poco de la línea que siempre estás llevando en tu vida. Así que, pues este es tu horóscopo para el mes de agosto. En tu suerte te dice el universo que tu día es el viernes, la hora de la suerte es a las 4 de la tarde, tu número es a el 8 y tu color es el azul para que las cosas fluyan. El azul, el verde y el amarillo en cualquiera de sus tonalidades te van a ayudar a tener esa energía positiva. Ok, pues bueno, espero te haya gustado tu horóscopo. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den clic en la campanita para que todos los videos que yo suba pues les llegue inmediatamente la información. Si ustedes requieren alguna consulta personalizada los invito a que me sigan en Facebook. Estoy como tienda esotérica, lanza de luz. Ahí me pueden enviar un inbox e inmediatamente se les responde. También, si ustedes desean acompañarnos los días martes a las transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Ahí ustedes pueden hacer cualquier pregunta que tengan y se les responde inmediatamente. Ahí es totalmente gratis. Así que, pues bueno, yo te invito, signo de Pisces, a que vivas con el amor en tu vida este mes de agosto. A que lo disfrutes, a que te entregues, a que seas una persona apasionada, a que vayas despacio por la vida y sueltes pues todas esas ideas que tienes de culpabilidad. Porque, pues ya pasó, entonces ahora hay que darle solución con ese amor que te caracteriza. Ya no dejes que la gente te llene de ideas, solamente tú puedes tomar decisiones y bueno, pues juega con tu vida. La vida es para jugar y es única, es una vez nada más. Así que vive, disfruta y sana todas esas emociones que tienes en tu corazón y en tu mente. Pues bien, yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima. ¡Gracias!